Amigos, 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 buenas tardes, buenas noches, habla Mr. George, el llantero, de llanteros 503, miren me encuentro en un lugar bien hermoso, aquí en las montañas de, bueno ustedes saben que me encuentro en el Salvador todavía, se llama Entre Nubes, miren, es un restaurantito precioso aquí en la montaña, verdad, Entre Aguachapán, se llama en la ciudad, y digamos que Entre Aguachapán y Sonsonar, ok, aquí en las montañas acá, es algo hermoso acá todo esto, miren como es la carretera, pura flora, miren, miren, pura vegetación, todo esto acá, ok, aquí ya como a las 8 o 9 de la noche, está bien rico para estar durmiendo, verdad, así que nos voy a, vamos a entrar acá, para que miren que bonito está, bien ameno, ok, para venir ahí, este, con la familia, verdad, los que están en Estados Unidos, están afuera, en otro lado del mundo, y vienen aquí al Salvador, pues venir a este lado, algo bien, bien, bien hermoso, verdad, gente, pues amable también, que la, hola vos, buena vos, aquí está un perrito, un perrito, ahí está todo el tiempo, no se mueve, de ahí, ok, miren, ahí está, miren, entre nubes, aunque está aquí, ellos, este, se agradezcan por, por poner, este, así como, signs, o rotulitos, verdad, donde dicen, dicen, hay diferentes, ¿cómo que se quisieron? cuestiones, dicen, ahí hay que leerlas, no sé si las han quitado, verdad, pero, pero sí, me recuerdo yo muy bien, de que, por lo menos esto, miren, acá, miren, miren, una placa, una licencia, y la, la están exhibiendo, miren esto acá, o bueno, ya, miren, fíjense, que yo no, ni les, ni les tomé, acá, fue bien rápido, no les tomé, este, este ángel, que está acá, miren, es bonito, verdad, bonita, ahí está, bonita, bonita, escultura, bueno, nos seguimos, miren las flores, las flores, que bellas, no les puedo decir, que cómo se llaman, porque no, no conozco, de verdad, ok, no conozco, el nombre de las, de las plantas, verdad, quisiera, para poderles decir a ustedes, miren, esta es, tal y tal, pero, tal vez ustedes, si las pueden, este, las pueden conocer, miren, estamos, no, aquí hay mucha vegetación, les digo, mucha, 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 ahí están los cuartos, allí, cuando la gente se queda aquí a dormir, miren, 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 wow, qué precioso, 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 bueno, seguimos, vamos a entrar ahí al restaurante, a ver qué encontramos por ahí, ok, amigos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos, precioso, no sé qué se me hizo la gente, pero la vamos a buscar, mmm, qué rico, qué rico, miren, este es, este es para café, ¿verdad? una tostadora, tostadora, wow, de coffee, jejeje, miren, una tostadora de café, miren, wow, wow, lástima que no están, funciona, ustedes la ponen a funcionar, o así, no más están en exhibición, ahí están dando mantenimiento, ah, le están dando mantenimiento, perfecto, gracias, miren, y venden cafecito también acá, miren, entre nubes, miren, miren, wow, están los cafecitos, diferentes cafés, miren, saco de ayuste, pintado, bueno, es lo que les digo yo, miren, todo lo que hay acá, miren, se caracterizan por eso, porque miren, tienen placas, placas de distintos, eh, lugares, ok, está una de Arizona, está Costa Rica, Guatemala, New York, San Francisco, ah, qué bonito, Panamá, miren, está Panamá, ah, qué bonito, sigamos, 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 muchachos, entre nubes, El Salvador, eh, miren, qué rico eso que está ahí, es también, miren, ajá, miren, qué rico, qué bueno, es puro café, muchachos, wow, mira, ahí están empacando, el cafecito, miren, eh, buenas, oye, qué máquina es para el café, es una tostadora de café, de la marca Prova, es una Prova, van de 12 kilos, ah, 26 libras, y la tienen a diario, o sea, o sea, o sea, tamaño, oye, es bien grande, yo pensaba que no eran así, de grande, de hecho, es la que está en atrás, sí, de pequeñita, sí, esa es de, dos libras, dos libras, este, qué bien, mira, veas, dónde está, guau, ey, qué bien, gracias, ok, qué nada más, de la carrerita, jajaja, gracias, ya vieron, amigos, una tostadora de café, guau, sí, sí, yo no sé, qué se hicieron, mi familia, ok, me digo, qué hay, dónde perderse por acá, no sé, por dónde agarraron, dónde agarraron, vamos a ver, por ahí tienen que estar, qué se hicieron esta gente, guau, ya están, bien, ya los encontré, jeje, qué tal, cómo está, estamos tomando aquí, una pequeña, película aquí, miren, qué bonito, amigos, miren, qué bonito, amigos, amiguitos, ya ven que yo trato, la manera, llantero, 503, 503, vamos a tratar, como lo dije yo, de traerles a ustedes, imágenes bonitas, bonitas, así de, como, de, de ser ameno, verdad, los lugares de visitar, de descanso, porque uno dice, voy a ir a, voy de vacaciones, verdad, a desestresarme, dice uno, entonces, necesitamos, pues, conseguir, o buscar, pues, lugares así, como este, de esta, en la montaña, imagínense, en la montaña, ahorita, por lo menos, estamos en tiempo de, de lluvia, acá en El Salvador, y, este, por qué no, vea, creo que hay un caminito, miren amigos, donde la gente, sale a caminar también, miren esta, mesita, de pura, de pura piedra, verdad, es que, la pinta, muy bonita, es que, miren amigos, y aquí está el caminito, verdad, saber de, a dónde va a dar, no sé, pero ahí, miren, ahí, acá adentro, y oíboces por ahí, o quizás allá en la casa aquella, quizás, allá donde están, seguro, salen a, se pueden quedar acá, como les decía, se pueden quedar, no sé si pertenece acá, o, o al otro lado que les dije, que se llama, jardín celeste, se llama el otro lado, es donde hay, hay casitas, de campo, decimos, vea, donde, podemos ir a acampar, quedarnos ahí de noche, ah, precioso sería, no, algún día yo, acompañado de los enanos, miren, está un enanito, miren, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, amigos, miren que bonito el lugar, desde acá, el poder, miren, 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 oh, Yo creo que por acá es donde Están todos los enanos ¿Hasta dónde fueron ustedes? Miren muchachos No, miren hasta allá muchachos No, romántico Romántico, totalmente romántico No, hombre, miren Los invito a los que vienen a este lugar Los que vienen a sabor y no conocen a este lugar Se llama Entre Nubes Qué bonito para alguien que tiene a su pareja Su esposa Su novia Su amiga Y venir a dar la vuelta Por acá, miren, caminando Por ahí, de la mano, del brazo Como sea Es bonito, bonito Me gusta, me gusta, me gusta Ok, y qué tal, y qué tal Por lo menos un cafecito En la mano Ahí se lo tomando Y regresar con otro Qué bien, amigos Me encanta Estarles mandando Este video Pues miren ustedes Ok Qué precioso Y aquí también está el área Para los niños Miren Esto no lo había visto yo También Miren, qué bien Ahí está Miren Precioso, precioso Ok, amigos Así que Bueno, la verdad que no sé Que si es la gente Ya se fueron Ya Me van a andar buscando Quizás Ah, ya está, miren Allá están Allá están Así que, amiguitos Bueno, la verdad Me gusta este videíto Bien al menos Mira, aquí está Donde Donde preparan el cafecito También, ya Donde lo hacen Miren Aquí está Wow, miren Ahí lo preparan Este cafecito Wow, 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 wow Y es donde preparan el cafecito Huele bien sabroso Wow Me gusta Me gusta Amigos, amigos Ok, amigos Entonces Bueno Yo voy a sentarme Para ver si me tomo Mi horchatita Porque viene una horchata También Hecha de cacao Si no me equivoco Sabrosa, ok Entonces Me voy a sentar por ahí Para comer Mi pedacito De quesadillita Es un pan Bread Verdad Sabrosa, ok Porque yo sé Que en algunas partes También le llaman Quesadilla Ahí está hecha De tortita De maíz, verdad De maíz o harina Como sea Y le echan quesito Ahí por dentro Y se llama Quesadilla Así que esta no Es una quesadilla Es un pan Bueno, amiguitos Ok, los dejo Ok, este ha sido Un videito más De llanteros 503 Se llama Entre nubes Aquí En El Salvador Ok, pues Chao, chao Bye, bye Salud Adiós